Voy a probar los nuevos High Toe Mill Grind, esta vez voy a utilizar un 58 grados con 7 de bounce y un 58 grados con 13 de bounce y voy a explicarles un poco las diferencias que siento y que cosas pueden hacer en la trampa, como pueden manipular la cara del palo y como les puede ayudar y que beneficios pueden sacar. Voy a empezar con un 7 de bounce que es un bounce muy bajo, es un bounce que favorece las trampas duras o esos jugadores que les gusta mucho abrir la cara. Entonces vamos a empezar con este. La verdad me gustó cómo se siente, para mi gusto se hunde un poquito en este tipo de arena y en este tipo de trampa. Ahora vamos a cambiar al 58 con 13 de bounce. Esta es la familia de High Bounce y en este no voy a abrirle tanto la cara ya que voy a usar más la parte de abajo del bastón que esté un poco más redonda. Vamos a ver cómo se siente. La verdad que para esta situación me gusta mucho más cómo se siente este 58. Siempre he sido fan del High Tow para tiros de la trampa. Siempre como entramos en la trampa primero en lugar de darle a la bola, la bola se sube un poquito y muchas veces los jugadores les gusta cruzar el pad y entonces la bola se resbala y pega un poco en la punta. Entonces vamos a darle una oportunidad más a los dos. Este 58 con 13 de bounce también lo recomiendo mucho para los jugadores que les cuesta trabajo ver la cara abierta. Entonces un palo con mucho bounce en la trampa te puede ayudar a que no necesariamente tengas que abrir tanto la cara y te ayuda a que rebote y salga fácil de la arena. Vamos a ver, vamos a hacer uno con la cara todavía un poco más cerrada. Sí siento claramente cómo se hunde un poco más, pero sí hay una buena explosión en la arena. También estos High Tow tienen este Micro Reef que ayuda a generar un poquito más de fricción. La verdad me gusta mucho cómo se siente. Vamos a hacer una más con el 7 de bounce. Y vamos a intentar abrirle más la cara y sentarnos un poco más a ver si logramos sentir el uso de bounce en esta trampa que está bastante suelta. La verdad que también funciona bastante bien. Solo es acoplarse, conocerse como jugador, conocer el campo en el que juegan y la verdad que tenemos una gran variable de wedges y de bounces en cuanto al High Tow. Lo recomiendo mucho, me gustó mucho el feeling y es un bastón que estoy seguro que les va a servir. Gracias. Gracias. Gracias.